Le ganamos al Cartagena 5-1. 5-1. Y de allí nos fuimos al Ayuntamiento. Forza Badajoz. Ahora es el momento que la afición tiene que responder. No hay más, señores. Pues es el momento de que todos arrememos el hombre. Todos juntos debemos remar en la misma dirección, apoyar y tirar del carro. El Badajoz puede estar donde tiene que estar y se lo merece con todos los esfuerzos que ha hecho para que el Badajoz pueda llegar a segunda. El Badajoz nos une a todo, a toda la afición. Que toda la afición, que toda la afición del Club Deportivo Badajoz, que nos unamos. Que nos unamos porque es lo más grande que tenemos. Y esto tiene que estar ahí arriba en poco tiempo. Sería una satisfacción de que se animaran todos los máximos posibles por ayudar al club. Y por supuesto, Badajoz a todos nos une. Badajoz a todos nos une. Badajoz a todos nos une. Badajoz a todos nos une.